Buenas tardes de nuevo, encantado de estar con todos vosotros. Sabéis que disfruto, hablando de emprendimiento, emprendedores, emprendimiento social, empresas y todo esto, y por eso agradezco mucho a Inés y a todo su equipo que me hayan invitado. En mi caso es muchas veces al revés. Yo disfruto haciendo esto y aprovechando esta experiencia que tuve, pues no sé, que seguramente llevo 35 años de mi vida dedicado al emprendimiento, a la educación emprendedora, aunque no soy enseñante. Tengo que decir esto siempre de mano porque resulta que mi lenguaje no es de enseñante. Yo soy en realidad un entrenador deportivo que trasladó esa enseñanza de entrenador deportivo a la enseñanza del emprendimiento y resulta que funciona. Bueno, pues estamos aquí para, no para dar una clase magistral, sino para reflexionar. Ahí nuestro amigo Forges pues nos dice que bueno, que de alergia nada, que lo que se trata es de reflexionar. Y reflexionando, resulta que hasta que empezó la pandemia teníamos un montón de dificultades porque la sociedad y la historia se basa en que hay que tener muchas dificultades y resolverlas. Bueno, pues ahora tenemos más. Y vosotros los enseñantes, más todavía, porque se os está cambiando el mundo. Efectivamente, como decía Manuel, ese mundo ya tenía que haber cambiado. O sea, se está hablando del e-learning, pues diría yo, desde hace 20 años, desde hace por lo menos 15, se habla de que ya no va a haber reuniones presenciales, que no va a haber viajes, que bueno, yo estaba temblando hace 15 años cuando se empezó a hablar de esto, o incluso más. Yo estaba temblando porque dije, bueno, ¿y ahora qué pasa? Con lo que a mí me gusta ir a los sitios y hablar con la gente y ver lo que piensa y compartir las cosas personalmente, ¿qué va a pasar? Bueno, tuvimos una prórroga. Yo creo que ahora, debido a la pandemia y a que la cosa está suficientemente madura, la tecnología está madura y también las conexiones, pues yo creo que podemos decir que esto ya está aquí y que va a seguir con nosotros toda la vida. Y haremos cosas presenciales, como es lógico, pero muchas cosas las haremos virtualmente, con lo cual, entre otras cosas, ahorraremos mucho dinero que nunca vendrá mal. Bueno, pongo aquí que el último colectivo que puede perder la fe en el futuro sois los enseñantes, porque de vosotros depende el futuro de las personas. Como dice el dibujo ese, la docencia es la única profesión que crea a todas las demás. O sea, sois los que tenéis en vuestras manos el futuro de las ciudades, de las comunidades, de los países, etc. Bueno, para empezar, una buena noticia. Tengo algunas buenas noticias y algunas malas. La buena noticia es que antes de la pandemia ya no era una crisis, o sea, que la última crisis habrá sido la del 92 o 93, por ahí, a partir de ahí ya no son crisis. Es que esto es un cambio de era. Estamos en un cambio de era. Y no acabamos de enterarnos. Llevamos 30 años en la era del conocimiento, o en la era digital, o en la era de la información, y resulta que todavía no nos hemos enterado. Bueno, yo creo que afortunadamente ahora la llegada de esta pandemia pues nos va a ayudar bastante a enterarnos de que no, de que ni la educación ni todo lo demás vale. Lo que valía en los años 80 y 90 en la era industrial, ahora ya no vale. Lo que valía a lo largo de, vamos a decir, casi todo el siglo pasado, en la segunda revolución industrial y en la tercera, pues resulta que ahora no vale. Y probablemente donde está el cambio más importante es en la educación, porque hay que transformar una educación pensada para un tipo de sociedad, a una sociedad que nadie sabe cómo va a ser. ¿Nos ayudará la pandemia a aclararnos? Pues vamos a ver. Conviene ir entendiendo en qué mundo estamos y hacia dónde vamos. Y aquí os pongo algunas reflexiones de gente de un cierto nivel, que hace tiempo ya que decían algo como esto. Este Lorenz Summers fue secretario de Estado, perdón, del Tesoro de Estados Unidos y fue rector de la Universidad de Harvard. Os pondré esta frase, pero os pondré algunas más. La modernización de las economías asiáticas, la aparición de la economía asiática apabullante, según salió y según sigue, se ubica dentro, junto con el Renacimiento y la Revolución Industrial, como uno de los acontecimientos más importantes de la historia económica. Fijaros de lo que está hablando, del Renacimiento y de la Revolución Industrial. Bueno, pues eso. Estamos en una situación así. ¿Más orientaciones de Harvard? Pues este mismo señor tiene un artículo que será de hace más de 10 años, diciendo que en los próximos 25 años va a haber más cambios que en los últimos 75. Yo digo desde que tuve en mis manos este artículo, que en los próximos 25 años va a haber más cambios que en los últimos 150. Y sin contar con la pandemia, que está acelerando el proceso. O sea que estamos en unos cambios tremendos. Hay que ver las expectativas que la economía pone al sistema educativo. Y la economía, querámoslo o no, pues está gobernando, vamos a decir, el mundo. Aunque lo podemos decir con la boca pequeña, pero la economía es la que está marcando las orientaciones al mundo. Y el sistema educativo tiene que ver cómo, colaborando con la economía y colaborando con el mundo social, por supuesto también, cómo consigue formar las personas que necesita la sociedad de hoy. El modelo laboral es extremadamente flexible y competitivo. Y la educación es algo totalmente inflexible y que está trabajando más bien en la línea de no competitividad. Y la competitividad existe. Yo tengo nietos pequeños y lo primero que hacen los nietos pequeños es competir entre sí y cuando corren contigo quieren ganarte. Bueno, de flexibilidad, habló antes mucho Manuel, estamos en una sociedad tremendamente flexible. Precisamente porque no sabemos muy bien cómo se está configurando. Entonces tenemos las personas, tenemos que tener una flexibilidad total. Habilidades cognitivas y no cognitivas distintas a las de la industria. Luego hablaré un poco de este tema que es, lógicamente, de cajón. Y aquí viene una cosa muy interesante para nuestros ministerios de educación y las universidades y todo. Ya dice este buen señor, que fue rector de la Universidad de Harvard, que es más difícil reformar un currículum que mover un cementerio. Y efectivamente, eso es así y no tiene que ser así. Ahora mismo los currículos tienen que ser muy flexibles y muy adaptados a las necesidades de cada momento y, diría yo, de cada población. Aprender a manejar datos estadísticos, evaluarlos y sacar conclusiones. Esto es una cosa clara de este momento. Pensando en la información digital. Pero esto, bueno, pues yo trabajé toda mi vida, más de 40 años, y esto lo hacíamos todos los días. No digo todos los días, pero casi todos los días. Ahora se hace la información digital, que es muchísima más, con unos cacharros que se llaman ordenadores. Pero esto se viene haciendo desde que se inventó la historia. Favorecer el trabajo cooperativo a todos los niveles. Otra cosa que hablaba Manuel antes también, trabajo cooperativo. Trabajo cooperativo. Porque enriquece mucho más a las personas. El trabajo en equipo ayuda a comprender mejor todo y ayuda a prepararse para la vida profesional. Porque, claro, la vida profesional es un trabajo cooperativo, un trabajo en equipo, un trabajo, como luego hablaré, en equipo, Dios quiera que de vuestra universidad, como universidades de todo el mundo, hablando en lenguas distintas, yo sueño con que los proyectos fin de carrera y las tesis las hagan alumnos de la Universidad de La Laguna, como alumnos de la de Oviedo, de una universidad de Estados Unidos y otra de China. Porque necesitamos empalpar el mundo. Y eso no lo conseguiremos hacer si no conseguimos hacer estas cosas. El uso intensivo de las TIC, asistir a clases magistrales de universidades de primer nivel, en abierto, lo que hablábamos antes del MOOC, universidades que te dan el conocimiento, pero no te dan el título, salvo que pares. Y me parece muy bien, ¿no? Trabajar en proyectos conjuntos con países de Asia, África u Oceanía. Ahora es más fácil con las TIC. Ahora mismo las empresas tecnológicas que tenemos aquí en Asturias trabajan 24 horas. Y hay equipos que están trabajando a la vez con otro equipo de esa misma empresa en Estados Unidos y que trabaja por las tardes y otro equipo que trabaja por la mañana temprano con Asia. O sea que ahora mismo eso ya se está dando en la empresa, pero tiene que darse también en la universidad. Ese enriquecimiento de culturas, de idiomas, de todo esto me parece que es fundamental. A acostumbrarse a hablar en público, desde pequeños, en público y en cualquier situación. Aprender a comunicarse. Comunicarse es hablar en público, pero también es ser capaz de mantener una discusión, de defender mi punto de vista, mi conocimiento, de exponer mis sentimientos, cosa que en este país, sobre todo los hombres, tenemos gran problema. Por ver eso cómo se hace, no tenemos ni idea de compartir sentimientos y esas cosas, que es fundamentalísimo. Enseñanza cosmopolita, pues ojalá tuviéramos en nuestras universidades un 10% de personas de otro continente y un 10% de otra parte de Europa, de tal manera que aprendiéramos eso que os comentaba antes. Estamos en un mundo abierto. Factor crucial en inglés, a pesar de que hay mucha gente que se relaja porque dice que hay traductores informáticos que lo hacen, pero los traductores informáticos no hablan directamente con la persona. Un idioma no es solo la traducción que te puede hacer un traductor informático, sino que tú, cuando estudias un idioma, tienes que estudiarte la mentalidad de esas personas de ese país, la historia, tienes que saber muchísimas más cosas que traducir palabras. Eso es una cosa importantísima y yo creo que poco a poco iremos. O sea, no podemos abandonar idiomas. Pues bueno, a lo mejor hay que empezar a estudiar chino, como es lógico. Para entenderse con un chino, pues ni aprendiendo el chino te vas a entender porque tiene una cultura totalmente distinta a la nuestra. Y como no te la aprendas, pues vas a suponer que cuando te dicen que sí, que sí, es que sí y efectivamente al final es que no. O sea, que lo que nos interesa es saber cómo y con quién estamos hablando. Pues don Lorenzo, yo creo que tiene razón, ¿no? Tenemos que darnos cuenta en qué mundo estamos y lo dice Harvard, pero también lo podría decir cualquiera de cualquier universidad. Otra buena noticia. Estaréis oyendo hablar de la industria 4.0, de la revolución 4.0. Efectivamente, hubo una primera, como veis ahí en la transparencia a la izquierda, una primera revolución industrial que fue la máquina de vapor, una segunda que fueron las cadenas de producción a principios del siglo XX, una tercera que mucha gente no se enteró, pero yo ya estaba en el mundo laboral, la llegada de los ordenadores, de la automática, de los PLCs y todo esto y ahora estamos en una cuarta. Una cuarta que es, pues, un cambio total. En las anteriores se mantuvieron muchas cosas, pero en esta pues se están manteniendo muy pocas, ¿no? Ahí vemos lo de la robótica, quise poner eso ahí de la robótica y el empleo porque exactamente eso es lo que está pasando. Estamos diseñando robots, parece que en los próximos 20, 25 años no va a haber ni la mitad de profesiones de las que hay ahora y eso tiene que, lógicamente, desde un punto de vista educativo y desde un punto de vista de una universidad nos tiene que preocupar. Bueno, pues aquí tenemos los que soportan el robot y los que van encima. claro, hay una gran diferencia como os contaré luego entre el tipo de preparación que hace falta para ir, para que el robot te lleve en palmitas o para que tú estés sufriendo al robot encima de ti. La industria 4.0 es todo esto que estamos oyendo todos los días. La fabricación 3D, todos los sistemas integrados informáticos, la ciberseguridad, realidad aumentada, la nube, robots autónomos que son capaces de diseñar otros robots y de fabricarlos, internet de las cosas, big data, simulaciones, o sea, todo esto es la parte maravillosa de la industria 4.0. La parte que me preocupa a mí es la parte de toda esta industria cuánto empleo destruye y cuánto empleo necesitamos crear. ¿Qué formación tiene la gente que se les destruye el empleo y qué formación tiene que tener la gente que llega al empleo en este mundo de la industria 4.0? Pero todo eso es conveniente que lo sepamos, claro. Otra buena noticia es que Europa, Estados Unidos y Japón ya no son el ombligo del mundo. Ahora mismo el mapamundi no es el mapamundi de cuando el Mediterráneo era el ombligo del mundo ni es el mapamundi que solemos utilizar con el centro en el océano Atlántico. ahora el mapamundi es este que estamos viendo aquí porque el 70 y muchos por ciento de la economía mundial está alrededor precisamente de ese océano y voy a añadirles alguna cosa más que me parece interesante. Bueno, en España estamos en el córner ya estábamos en el córner antes casi pero ahora fijaros dónde estamos. O sea, que lo tenemos más complicado no sólo por nuestra preparación y nuestra forma de ver el mundo sino que también porque estamos ahora situados en una esquina. Aquí vemos una asociación de países que estaba medio funcionando en el Pacífico cuando llegó Trump lo primero que hizo fue salirse de ahí y resulta que ahora aprovechando las elecciones en Estados Unidos los asiáticos estaban esperando la ocasión de crear un mercado asiático donde están los países que tienen el 29% del PIB mundial. O sea, que ahora me imagino yo que a Estados Unidos le va a costar trabajo entrar ahí. Pero bueno, que veamos cómo se están moviendo las cosas. Que todos estos países de Asia la mayor parte ya están a mayor nivel que España. Así que cuidado, vamos a tener que pelear mucho, vamos a tener que luchar mucho si queremos mantener nuestras posiciones. Como ejemplo, Corea hace 40 años estaba en el subdesarrollo total. y Corea ahora está por encima de España. Corea del Sur me refiero. O sea, que yo cuando trabajaba en una empresa multinacional nos encontrábamos por ahí, por el mundo y trabajando en unas condiciones tremendas por un plato de arroz y ahora, pues después de 40 años están por encima de España. Y otra buena noticia más y esta creo que es la última mayor. La revolución post-pandemia pone el turbo a todo esto que estábamos hablando. O sea, todo esto que estábamos hablando y todo lo que comentó Manuel antes ya estaba en marcha. Lo que pasa es que nosotros todavía no nos lo creíamos. Y lo que estamos ahora viendo es que esta revolución post-pandemia no es que sea que tenga que ver con la pandemia, sino que la pandemia le pone el turbo. Y entonces ahora no tenemos más remedio que entrar por ahí. La pandemia está acelerando la cuarta revolución industrial que ya estaba en marcha. Yo diría que estaba en marcha desde hace 30 años, no desde antes de ayer. Que afecta a toda la sociedad, a la medicina, economía, medioambiente, administración, tecnología y la enseñanza lógicamente no se libra. Porque como decíamos hace medio de transparencias, la enseñanza es la que está formando la gente para las distintas profesiones. O sea, que no nos podemos librar de esa. Tenemos que estar atentos y tenemos que ponernos al día. Y no vale decir, es que yo como esta asignatura la di 30 años así, pues yo la voy a seguir dando hasta que me jubile. O sea, tenemos que hacer reflexión y tenemos que ver eso, cómo somos capaces de mejorarlo y mejorar todo lo que haya que mejorar que va a ser mucho. Digo ahí que no, que todo esto está en marcha y que no nos lo creíamos salvo las grandes empresas y los bancos. Eso sí, eso sí se lo creyeron. Ahí os pongo un drone transportando mercancía, pero todas estas empresas están armadas hasta los dientes y la prueba es eso, que en plena pandemia la empresa que estaba preparada para el mundo que ya teníamos que estar todos metidos en él, esa empresa tuvo beneficios y las que no, pues se estarán cayendo o estarán aguantando de mala manera. es necesario tener una digitalización a tope, trabajo y estudio online, nuevas técnicas de enseñanza para una juventud que nos llega, que es ya de nacimiento digital y que habrá que hablar en su propio lenguaje. O sea que no nos vale decirle a estos chicos que llegan ahora qué raritos llegan. Tenemos que ver esa materia prima que nos llega, cómo somos capaces de transmitirle los conocimientos que nos pongan en la edad del conocimiento, en la edad del conocimiento. Y bueno, tengo que añadir también, como veremos luego, esa materia prima que nos llega mal preparada, mal preparada, porque en España la educación no está bien, cómo somos capaces para transformarlo en algo que sea realmente útil para la era del conocimiento en la que estamos. buena conexión de internet en todos los territorios que se va mejorando, yo creo que eso se va mejorando bastante, pero todavía falta. Y luego hay un sueño que tengo, el otro día escribí un artículo sobre esto, la repoblación de la España vaciada con teletrabajo individual y en grupo. en Asturias hay mucha gente de fuera comprando casas pensando en venir aquí y trabajar online desde aquí. Eso puede ser individual o puede ser que un grupo de una empresa decida poner en un sitio determinado un edificio pequeño pues donde puedan trabajar diez de esa empresa en vez de estar pues no sé en León pues pueden estar en Asturias o viceversa. Eso yo creo que son cosas interesantes que me parece o por lo menos que espero que nos puedan ayudar. ¿Y qué pasa con el emprendimiento? ¿Qué pasa? ¿El emprendimiento se va a acabar porque ahora resulta que hay robots inteligentes y todas estas cosas? No. Como os pongo ahí la sociedad llegó hasta aquí gracias a los emprendedores y serán ellos los que nos lleven al futuro. Cuando yo era niño hace 70 años en un pueblo de Asturias decían que aquella persona era emprendedora y todo el mundo estaba fijándose a ver aquella persona que hacía y aquella persona de Estudios Cero. De Estudios Cero. El mundo llegó hasta aquí porque hay gente en cualquier sociedad en cualquier colectivo incluso cuando se habla de funcionarios y de profesores hay mogollón y me empleo la palabra de emprendedores dentro del mundo de la educación dentro del mundo de la administración y en todos los mundos. En el empresarial también pero no penséis que todos los empresarios son emprendedores. Hay empresarios que ponen el dinero y buscan emprendedores para que le resuelvan el problema. Bueno, pues los emprendedores seguirán siendo necesarios. Las máquinas sirven para lo que sirven pero como no tengamos emprendedores que sean los que creen los que innoven los que desarrollen las cosas mal nos va a ir. ¿Quién va a pilotar mejor el futuro que los emprendedores? Bueno, pues eso. Que lo tengamos claro no vaya a ser que pase como con lo del inglés que digamos bueno, pues ahora como tengo un traductor que yo le pongo al smartphone le pongo la palabra esta en inglés y me la contesta. No, eso no vale y esto tampoco. El perfil del emprendedor era exactamente igual al del pasado. El perfil del emprendedor. Otra cosa es que tenga que desarrollar algunas habilidades. Lógicamente más tecnología. lógicamente hay que añadir algunas habilidades claramente digitales porque tienen que desarrollar una vida empresarial, emprendedora, inteligente. Estuve buscando en internet que todo lo sabe competencias digitales básicas. de esas competencias digitales básicas con perdón de internet pues de ocho seis son las de toda la vida. Competencias de toda la vida. La creatividad no tiene nada que ver con que yo lo haga con un ordenador o con un lápiz. La inseguridad sí, las habilidades tecnológicas también, pero bueno, la comunicación, encontrar y filtrar información, colaboración efectiva, pues pensamiento crítico y evaluación. Lógicamente todo esto son competencias digitales de toda la vida. Y luego hay alguna que tenemos que añadir. Pero que no pensemos que ahora todo es digital. No es digital lo que es digital. Y lógicamente hay que darle vía libre a todo lo digital que nos pueda ayudar. Pero bueno, que pensemos que hay que aprender a comunicar y aprender a comunicar se aprende comunicando y aprender a trabajar en equipo fundamental, fundamental, se aprende trabajando en equipo y que no hay otra. y que no hay otra. Tenemos que trabajar por proyectos y tenemos que trabajar con gente de otras partes del mundo y tratar de mejorar todas esas competencias, pero bueno, que eso, que hay un tanto por ciento que son habilidades tecnológicas, pero hay otras que son de toda la vida y hay que seguir trabajándolas. Y hay que seguir trabajándolas mucho más de lo que las estábamos trabajando. Mucho más. Bueno, y una mala noticia. ¿Cómo podemos afrontar ese futuro con estos datos? Bueno, estos datos son de hace unos años, pero siguen siendo verdad. O sea, tenemos un sistema educativo muy deficiente. A mí me gustaría que me dejaran los padres de la patria ir al Congreso de los Diputados a explicarles qué es lo que necesita este mundo, este país en el mundo de la educación y que no tiene nada que ver con que cada partido que llega tira abajo la ley de la anterior y hace una nueva. Llevamos en 40 años de democracia llevamos siete leyes educativas y eso tenía que estar prohibido por ley porque no nos estamos preocupando de verdad de la educación. Nos estamos preocupando de echar abajo la del otro. ¿Cómo es posible que los partidos o por lo menos la mayoría parlamentaria no sean capaces a ponerse de acuerdo en una cosa tan fundamental? Fijaros, esos datos son estremecedores pero son bastante verdad. O sea, que yo tengo estos datos los estuve comprobando con unos que tenía Seat Volkswagen y son bastante parecidos. fracaso escolar 30%. Oye, que es el 28 o 27 me da igual te admito el 25 no termina en bachillerato o FP 18% o sea, ese 48% en Alemania es un 14 y en la OCDE un 26 termina en bachillerato o FP un 22% fijaros lo que dice de Alemania y de la OCDE y la universidad tenemos un 30% de universitarios como en todas partes porque se carga la mano o no es que en España hay demasiado titulitis hay demasiados estudiantes universitarios pues no, no. Lo que pasa que bueno luego tenemos el problema que tenemos que formamos muy bien a nuestros universitarios para que nos los lleven como está pasando ahora con el mundo de la sanidad como lleva pasando muchos años con el mundo de la sanidad como los maltratamos porque no podemos tener a una enfermera 30 años en precario porque eso no se permite a ninguna empresa salvo al Estado pues efectivamente como los maltratamos pues mucha gente se marcha. Bueno, esto es terrorífico porque si nos damos cuenta en el futuro en ese futuro que ya tenemos aquí todo el que no tenga mínimamente bachillerato o FP o universidad lo va a pasar muy mal salvo en oficios pues que ya quedan menos porque quieren meter robots también a a servir copas en los bares espero que no lo consigan bueno pues en el mundo del turismo en el mundo pues no sé de la agricultura pero claro un 48% de personas en esos sectores pues me parece a mí que que no cabe no cabe o sea vamos a destruir muchísimos a lo mejor la mitad de los empleos que hay hoy en 20 años y vamos a crear los los muy optimistas dicen no es que la industria 4.0 va a crear no sé cuántos millones de empleos sí pero de gente que tenga bachillerato FP o universidad yo tenía un amigo que dirigía el departamento de I más de SEAT hace unos 10 años claro ahora mismo en las fábricas de coches no ves a nadie ves robots moviéndose de un lado para otro pero es que tenían cuatro mil y pico ingenieros en el departamento de investigación y desarrollo donde realmente está el cerebro es ahí pero ese cerebro pues son gente universitaria y algunos pocos de FP bueno pues eso esa es mi preocupación y quiero compartirla con vosotros porque me parece que aquí tenemos un problema muy serio y claro y lógicamente los políticos no nos van a resolver ese problema tenemos una educación muy deficiente pero todavía seguimos presumiendo además lo curioso es que yo lo veo aquí en Asturias y se ve en España también el partido de la oposición llega al gobierno y le parecen maravillosos los datos que hay de la educación estamos haciendo una educación de primer nivel mundial oye a los cuatro años cambia los que estaban en el gobierno van a la oposición y dicen el desastre de educación que tenemos y los que llegan al gobierno dicen que es maravilloso o sea que yo creo que tenemos un problema muy grave pero la verdad es que no sé cómo se puede resolver bueno la OCDE nos dice que hay que mejorar la formación lo que pasa que eso pues lógicamente no nos interesa transmitirlo bueno para afrontar este futuro incierto necesitamos otro tipo de personas me refiero a personas con otro tipo de formación claro necesitamos unos ciudadanos autónomos innovadores guión emprendedores necesitamos buscar todo el talento que tenemos y ayudar a desarrollar ese talento andaba yo buscando desde hace mucho tiempo una palabra que uniera innovación y emprendimiento y al final la encontré en inglés es inoprener porque ahora no hay prácticamente no hay emprendimiento sin innovación y no hay innovación sin emprendimiento entonces ahora que la palabra innovación la tenemos quemada y la palabra emprendimiento la tenemos quemada pues vamos a ver si la juntamos y somos capaces de hacer un concepto que defina mejor la situación en la que estamos ahora ¿cómo se consigue? por una parte con una educación distinta adaptada a los nuevos retos habrá que cambiar currículos metodologías el rol del profesorado las aulas el sistema de gestión de los centros el sistema de gestión de la educación que lógicamente pues hay que hay que es necesario empezar pero empezar pronto no podemos seguir echando tiempo yo vi bastantes centros educativos en Madrid generalmente privados donde tenían una revolución en las aulas terrible o sea los centros por dentro ya no tenían nada que ver ya no tenían paredes tenían como mucho peceras tenían espacios de trabajo en equipo trabajo por proyectos le daban a los alumnos todo todo el material en una en como se llama ya se lo daban digital en una tablet a veces se le financiaban la tablet y a clase iban a hacer cosas a trabajar en equipo a trabajar por proyectos no iban a se entendía que lo que tenían en la tablet ya se lo tenían que saber bueno tiene que trabajarse las TIC en plan masivo para lo cual va a ser necesario formar muy bien a los profesores sobre todo a los de primaria y secundaria porque se van a ser los que van a tener que formar a los alumnos claro los alumnos vienen nativos digitales pero utilizan el smartphone para lo que les interesa no para formarse no para informarse de cosas que puedan interesar a la sociedad sino para comunicarse para bueno el whatsapp y los chats y todo eso para buscar información pero no es una herramienta de trabajo entonces eso hay que todo eso hay que trabajarlo y luego una educación emprendedora desde infantil y primaria yo siempre soñé con poder tener educación emprendedora dos horas a la semana desde primaria en todos los niveles educativos pero yo veo que eso que se está se me está perdiendo sigo sigo con la ilusión y creo que seguiremos mejorando pero falta muchísimo todavía es fundamental tener personas emprendedoras autónomas y que sean capaces de desarrollar desarrollar todas bueno hay un enfoque reducido respecto a la educación emprendedora voy a dedicar aquí cinco minutos que es lo que me queda hay un enfoque reducido que es la formación técnica para crear una empresa eso a mí no me interesa llevo 30 años promoviendo la educación emprendedora en este país y eso a mí no me interesa porque por el mismo precio yo puedo tener un enfoque amplio que forme emprendedores y emprendedores fundamentalmente es una persona a la que yo ayudo a desarrollar sus habilidades y esa persona luego si le doy una serie de conocimientos técnicos pequeños es capaz de montar una empresa pero fundamentalmente a mí lo que me interesa es la persona emprendedora en palabras de enseñante necesitamos una metodología de enseñanza que todo el mundo habla de ella pero que poca gente la practica aprendizaje significativo aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos como yo soy entrenador de balón mano deporte que está muy extendido por ahí en las islas sobre todo el femenino que me agrada mucho pues entrenar 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 el profesor pasa a ser facilitador tutor entrenador guía pero poco más yo suelo decir que el profesor se sienta en el banquillo y si no hay sangre por debajo de la mesa no sale no juega no tiene que tener un rol totalmente distinto cede el poder a los alumnos ellos son los que aprenden los que gobiernan fijaros lo que se parece esto a la enseñanza online ahora ellos detectan y corrigen sus errores o sea no va el profe a ir a decir no el profe tiene que tener una sangre fría enorme para dejarlos a ellos que que hagan que hagan que se equivoquen que corrijan y que todo y los padres y madres pues lógicamente buscando el bien de nuestros hijos pues bueno muchas veces no lo hacemos demasiado bien porque no nos lo creemos tenemos que aprender mucho de ese proceso y tenemos que hacer apoyar para que nuestros hijos y nuestras hijas sean más emprendedores ¿quién tiene que hacer un profe además de transmitir conocimientos? pues asesorar ser tutor entrenador ser guía motivador encendedor de fuegos la enseñanza tiene que servir para encender fuegos para que luego ese fuego le dure a nuestros alumnos durante toda la vida es más importante el encender fuegos a lo mejor que el conocimiento que les pase el papel del profesor no especialista o sea yo creo que todo el profesorado de la universidad de la laguna tiene que estar con el detector puesto el detector del talento en este caso del talento emprendedor y ser capaz de identificar a potenciales emprendedores y se les nota a los emprendedores se les nota porque entre otras cosas suele entrar bastante la lata o solemos dar bastante la lata ser capaz de orientarlo de motivarlo de apoyarlo y luego de dirigirlo hacia el tutor adecuado es decir que yo no pido que todos los profesores y profesoras de la universidad de la laguna sean tutores de emprendimiento no esto es una fase muy previa como para detectar cultivar un poco pero hay que tener un mínimo conocimiento para hacer eso y como digo un poco más tarde pues tenemos necesitamos hacer esa formación y luego tiene que haber unos profesores o unas personas que vengan de fuera que nos ayuden cuando ya el alumno o la alumna está dispuesta a estudiar un proyecto empresarial en condiciones entonces yo le pongo un tutor que le ayude ¿y quién forma el profesorado para esa importante labor? bueno pues sería necesario hacer formaciones en ese sentido como digo como os decía antes no es que vayamos a formar tutores ni tutores empresariales no todos bueno porque la mayor parte de la gente tampoco tenéis habilidades para eso tenéis habilidades para otra cosa entonces traduciendo al deporte pues eso ojeador orientador tratar de ser un apoyo de no decirle cuando te viene con una idea no sé qué pues no rebotarle y no decirle oye déjate de rollos que estamos en una situación muy complicada bueno y termino con esta frase de José Luis Borges que el futuro no es lo que va a pasar sino lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer entre todos y estoy seguro que en la Universidad de La Laguna lo estáis haciendo porque os sigo desde hace muchos años y espero que sigamos con todo esto y que sigamos con estas jornadas y con toda la cantidad de cosas que sois capaces de organizar ahí así que con esto termino